Hay tensión en Francia alrededor de la figura de Messi. Vamos a ver cómo no ha gustado nada en el país galo la celebración del argentino en el gol de Mbappé contra el Real Madrid. Veremos cómo Neymar tuvo que consolar a Messi tras cerrar el penalti contra los madridistas. El enfado del Kun Agüero contra la prensa con la prensa francesa por las críticas a Messi y lo último sobre el futuro de Kylian Mbappé. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Y vamos ya sin más dilación con la primera y es que hay enfado en el Paris Saint Germain por la celebración de Leo Messi en el partido contra el Real Madrid. La prensa gala ensalzó a Kylian Mbappé por su gol al Real Madrid 1-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Champions. Los palos se los llevó Messi. El argentino tiró una pena máxima pero cortó a. Adivinó el lanzamiento y paró el disparo. Esa acción le colocó en el ojo del huracán pero ahí no queda todo. Tras el encuentro los jugadores se quedaron en el parque de los príncipes para celebrar la ventaja con la que irán al Bernabéu. Se plantaron frente a sus hinchas y los celebraron con ellos. Las imágenes no tardaron en hacerse virales y es que mientras algunos, como Neymar o Donnarumma, por citar a algunos, alentaban a la hinchada, Messi permanecía de pie casi ajeno a la celebración. En algún momento se ve a Messi aplaudir tímidamente. Unas imágenes que no han gustado a muchos hinchas del Paris Saint Germain que sienten que el jugador aún no está comprometido al 100%. O bien, que se ve fuera de lugar en ciertos momentos. Vamos a hablar ahora de las palabras de un amigo de la pulga, del Kun Agüero, contra la prensa francesa por las críticas a Messi. Mbappé fue el héroe y Messi el villano. El argentino recibió numerosas críticas por parte de la prensa francesa tras la actuación del futbolista en Champions frente al Real Madrid. Todos los elogios se los llevó Kylian, autor del gol del triunfo en el minuto 94. Sobre ello quiso hablar el Kun Agüero que charló con sus seguidores en su canal de Twitch y no dudó en defender a su compatriota y amigo. Además, cargó duramente contra los medios galos. Comenzó valorando el fallo de Leo en la pena máxima. Qué mal el penalti, la caja de su madre. Encima jugó muy bien Leo, la rompió. No porque sea amigo, sino porque jugó muy bien. Estuvo muy bien, muy activo. Lástima el penal, pero a todo el mundo le pasa. Después la rompió. Los de Francia, las revistas, los diarios, lo mataron. Cualquiera. Son unos... Ahora voy a París y vengan Gaucho. Continuó molesto Kun por las duras palabras hacia Messi. Incluso dejó de lado una entrevista por este motivo. Mirad, tenía una entrevista con una revista de Francia. Agarré y le dije no, porque aguante Leo Messi. Corta. Así que adiós. Nos vemos. Ahora estoy enojado con todo. Seguimos hablando de Leo y es que Neymar tuvo que consolar al argentino tras fallar el penalti contra el Madrid. El partido entre el París Saint-Germain y el Real Madrid dejó grandes detalles. Especialmente por parte de Kylian Mbappé y de Thibaut Courtais, pero también de Leo Messi. El exjugador del Barcelona con el 30 a la espalda pudo adelantar al cuadro parisino desde el punto de penalti. Sin embargo, el cancerbero del Real Madrid adivinó dónde puso el balón. Pese a la victoria por 1-0, Leo Messi se marchó contrariado del partido. Explicó RMC Sport que Neymar, amigo y compañero en el París Saint-Germain, le tuvo que consolar en el vestuario. Tras el triunfo se vio celebrar a la práctica totalidad de la plantilla del París Saint-Germain el resultado. Pero Messi era uno de los jugadores que no estaba del todo satisfecho. El argentino esperaba este partido como agua de mayo para intentar dar la vuelta a su temporada. Pero el penalti fallado le volvió a mermar en el encuentro. Vamos a hablar ahora del futuro de Mbappé con tres noticias. La primera, en Francia, lo dan por perdido de cara a la próxima temporada. Kylian Mbappé dijo tras ganar por 1-0 al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions que no ha pensado qué hacer más allá del verano. El Madrid no lo tengo decidido, comentó. En Francia, sin embargo, tienen una opción bien distinta. La prensa gala ve a Mbappé fuera el curso que viene. Sirva como ejemplo una información del periodista Benoit Alment de Le Parisien. Lleva por título Miedo al vacío y habla sobre un Paris Saint-Germain ya sin Mbappé. Nos va a dejar, es una certeza, no sabemos cuándo y, como tantas otras veces, llegará el momento de los arrepentimientos, añade el periodista de esa misma columna. Le Parisien se pregunta qué va a hacer el Paris Saint-Germain una vez se marche Mbappé. El sentimiento es el mismo en toda Francia. Si se va, no van a encontrar a nadie como él. El Real Madrid, precisamente al equipo al que le hizo ese gol salvador en el minuto 94, es el mayor interesado en sus servicios. Hay quien cree que lo tendría ya prácticamente hecho con el conjunto merengue. Y, si no lo ha dicho ya, es precisamente por esta eliminatoria de octavos de final de la Champions League. En cualquier caso, Mbappé se debe al Paris Saint-Germain hasta junio de 2022. Ya demostró en el choque de ida contra los merengues que va a sudar la camiseta hasta el último minuto. Nadie podrá echarle en cara que no está comprometido con el club. Y es que no solo el Real Madrid pretende hacerse con los servicios del francés, el Liverpool está muy atento al futuro del crack de Bondi. La exhibición de Kylian Mbappé contra el Real Madrid pudo ser el preludio de su llegada, precisamente al conjunto blanco. El futbolista francés fue el encargado de dar la victoria al Paris Saint-Germain en la ida de los octavos de final. Todo el mundo habla sobre qué hará el delantero a partir del mes de julio. El Real Madrid aparece en el horizonte tras las ofertas del Paris Saint-Germain rechazadas por el futbolista. Ha dicho por activa y por pasiva Mbappé que aún no ha decidido qué hará de cara a la próxima temporada. Todos miran al Paris Saint-Germain y al Real Madrid, pero Sport da otro destino sorprendente. Según la citada fuente, Liverpool también aparece en el horizonte de Kylian Mbappé. Kylian Klopp está tratando de convencer al delantero del cuadro parisino con un proyecto ganador. Eso sí, la llegada de Luis Díaz en este mercado invernal puede frenar las opciones de que el campeón del mundo con Francia abandone el Parque de los Príncipes con destino a Anfield. Así, y con la vuelta de los octavos de final a tres semanas vista, Mbappé podría decidir su futuro una vez pase o esté eliminado de la Champions League tras jugar contra el Real Madrid. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de Thierry Henry sobre el futuro de Mbappé. Thierry Henry, durante la retransmisión del Paris Saint-Germain-Real Madrid en la cadena CBS Sports, se mojó sobre el futuro de Kylian Mbappé. El exjugador cree que se marchará al equipo blanco, pero desveló que le aconsejó que siguiera en París. Estuve con él en una entrevista y le dije, ese, en referencia al Paris Saint-Germain, es tu equipo. Y se sorprendió cuando se lo dije, pero todos lo saben, hay que ser tonto para no darse cuenta. Ese es su equipo y ahora lo está demostrando todo el tiempo, aseguró sobre sus últimas actuaciones. Pero Henry tiene pocas esperanzas en que siga en el Parque de los Príncipes. Es difícil para mí porque soy francés y debería querer que se quedara en la Ligue 1, en un equipo como este. Pero para mí, si querían asegurarse a Mbappé, lo tendrían que haber hecho hace dos años. No le demostraron amor y ahora otro equipo lo ha hecho. No sabemos cuál es, pero no creo que se quede. Voy a contar algo que quizás no sabéis. Al principio de temporada, no había renovado. Quería irse y parecía que había firmado por el Real Madrid. O todo el mundo pensaba que había firmado por el Real Madrid. Le abuchaban, la prensa le atacaba y él nunca dio una palabra. Fue al césped y trabajó. Trabajó duro y tuvo recompensa, agregó para finalizar. Por su parte, Mbappé sigue sin dar pistas, al menos en público, sobre cuál será su destino a partir del 30 de junio. Tras marcar el gol de la victoria ante los blancos, en el añadido, aseguró que aún no tiene decidido dónde jugarán la próxima temporada. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!